martes de campo tengo habido fiesta local y maría coco y servidor vamos a hacer martes de pesca he sacado brieves coto salmonero río esva voy primero a caminar todo el río a ver si por un casual son a la flauta y veo algo por supuesto cuando digo algo es algún salmón pero algún salmón pues evidentemente a trabajarlo y si no igual cebo algo si no veo y luego ya me dedicaré a los reos y a las truchas vuelvo a repetir el río más salvaje de asturias para mí precioso vamos a ir a ver este pozo que sé que mi primer salmón hace muchos años con una riada que me tía miedo por la cabeza el pozo el christine es este vamos a mirarlo aunque de momento no da el sol ahí tenéis la cabecera del pozo hasta el descuelve visto el pozo el cristín no vi nada tengo que cebar ahí pega la piedrita lo que no veo pero bueno mucho me temo que aquí no hay nada vamos a ver el pozo de arriba esta es la entrada al pozo de arriba antes de la escala que por lo que veo está con muy poca agua vamos a mirarlo por si acaso pero ya os digo que aquí es un milagro que hay algo este hace años era un pozazo que no veías ni el fondo ya rellenado pero entero aquí tengo cebados salmones en la cola y ahí abajo aquí tenemos a antonio que está buscando salmones en el coto de briéves pero de momento no ha visto nada ya ha mirado un pozo ahora va a mirar otro pero de momento no ha visto ningún salmón y aquí vamos a ver el último pozo justo antes de la escala que tiene más movimiento de agua por lo menos cheguin vistazo a ver allí tenemos la escala la escala por donde remontan los salmones aquí tenéis la cabecera del coto salmoneo briéves que hemos visto desde el cristín para arriba y ahora vamos a ir hacia abajo y arriba está la escala vamos a ver si se ve algún salmón en la escala que por lo menos sabemos que alguno pasó por el coto esto es toda zona de refugio aquí se amontonan lo que pasa es que para verlos los guapos verlos desde el otro lado porque ellos su sitio natural sería allí que es donde tienen la subida ellos suben por este chorro ahí tienen las balsas y por ahí suben a la zona alta del río Esma ahí empezarían trincheras arriba nos vamos a los pozos, muros de abajo y de arriba el inicio del coto hasta arriba lo he visto, no he visto nada lo único que me queda es ahí en el cristín en una zona oscura que cebaré a ciega allá vamos el pozo debajo del cristín que tiene más árboles que vamos, que te pique aquí un salmón y tienes que armar una del copón pero bueno, que te pique listo está el pozo yo creo que es muros de arriba este y no vi nada a la vista arriba los troncos puede haber algo pero más vale que no lo vea porque ahí es inviable cebar nada y vamos a muros de abajo a ver aquí tenemos un huequito para dejar el coche para bajar al río aunque aquí no es el pozo voy a ver si por aquí tenemos acceso y bajaríamos a a meternos al río veis le dimos la cabecera donde os dije que dejaseis el coche y por aquí vais a la mitad del pozo acá arriba otro árbol que mete miedo por la cabeza ahí sí hemos visto muros de arriba y ahora vamos a por muros de abajo el último pozo aquí tenéis el límite para abajo trevías arriba briebes y aquí está la bajada que es esa pista empezamos la pesca de verdad voy a ir a pescar a cebo corrido a meruca de mano cuando tengo algún piscado y llevo la de cucharilla de salmón no he visto nada me sería un milagro que saliese algo pero pesco delante a cebo y luego he hecho la cucharilla de salmón voy a empezar aquí este pozo es la cabecera de del coto de trevías este que queda a mi derecha estuve antes y voy a empezar a pescar la señal hacia arriba que la tenemos ahí encima debajo de ese árbol en cruz ahí para arriba ahí vienen los dos rancheros la ranchera oficial y el gancherín coco ya ha empezado a pescar aquí al inicio del coto de briebes y nada a ver si hay suerte ha picado ha picado alguna truchita o algo a ver ahí la veis que salto os pega hay coco que se pone nervioso ahí está hay la telchina que guapa ay coco que me tiras me cago en todo lo que se menea ala que guapa tom ay dios me va a tirar señala ahí a cámara ay poquita coco bueno primera hola que guapa buena trucha buena trucha muy guapita sí señor vamos allá hemos pasado ahora la cucharilla para el salmón a ver si hay suerte ya ha salido una truchina pues a ver si si se da aquí tenemos al pescador recogiendo para volver a lanzar aquí estamos intentando otra vez en este pozo que os enseño porque ha plateado ahí algo que bueno nos vale hay suerte y tenemos un salmón ¿qué opinas Antón? no, no, no ¿un reo? bueno un reo también nos vale que están buenísimos es muy bonito este pozo mirad pasa que está metido se cayó un árbol y claro nadie lo saca y se estropea para la pesca porque se te enreda ahí todo bueno a ver si hay suerte si hay suerte me pongo otra vez a grabar picó picó Antón míralo 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 ay Coco qué emoción a ver espera que dejo de grabar que cojo esa cadera esa cadera la grabo Coco loco que me tiras a la que guapo toma mira es lo que había visto eh si pero grabado si sañó ¿qué? Coco pero no la tragó ahora viene tragado eh ay viene tragado Dios Coco que no puedo ostras como lo aguanté porque si no 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 ay qué guapo a ver voy a dejar de grabar un momentín para que pueda o no sí que me tira el perro me está abrazando ostras una truchona muy guapa qué rico qué bueno agarra ahora a cámara a limpiarla a limpiar guau buena trucha aquí preciosa mira hombre mira ay Coco que se pone loco mira a ver vamos a intentarlo otra vez a ver si hay suerte de nuevo a ver si hubiese suerte otra vez y podía grabaros la picada que antes no me dio tiempo venga ya otra ay dios qué bien a ver que Coco ya se lo huele y va a empezar a armar un escándalo no lo veis me tiene frita qué buena ¿qué te parece ¿qué te parece? jolín otra tragada hasta el alma la dejé comer por eso no me dio guerra porque preciosa ¿eh? otra buenísima ay dios este me lleva para el río Coco ay madre qué loco tenemos un perro loco mira pero muy guapa sí señor preciosa vamos a matar la que no sufra y romper el cuello vamos a hacer así la puerta despacín para no vayar a ver si hay hay algo hay ay ay la ay Coco no se entera que está muy lejos si se enteras le da un ataque ala ahí ala ahí toma toma y toma jolín mira Coco que viene ahí que viene ahí Coco dios que este me mata me va a tirar jajajaja ¿lo grabaste o no? sí no sé lo que grabo porque este me pega unos quites que me dobla entonces no sé que saldrá esta grabación pero bueno toma ya a ver bueno pero muy guapina muy guapina ahora te la enseño mira tíralo ay como le gusta a este perrín tanto el pescado por dios por dios carla rama ahí estamos la ganchera grabadora y el bigel pescador vamos a comer no le quita no hombre claro tiene una situación no crees que son todos los días así ala a comer y luego seguimos a ver si se siguen andando también esperemos a comer se ha dicho vale volvemos volvemos hemos comido la unión y hemos comido muy bien ¿a que sí? porque la unión hace la fuerza claro tomamos una menestrina y luego de segundo un filetín a medias con una ensalada mixta bárbara y arrequesón y un mousse de chocolate a ver Antonio ha visto cebarse un pez ahí y bueno piensa que puede ser grande o sea que vamos aquí a tirar a ver si hay suerte sí señor se cebó ahí uno a ver ahí más cerca de de la corriente ¿qué? algo pequeñín ¿te toco? ¿qué traes ahí? míralo ahí va ahí viene algo ahí viene algo coco ya se pone de los nervios ya estamos ya la hemos liado a ver vamos allá vamos allá coco ay ay sí 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 mírala qué guapa sí señor sí señor la dejé comer comió mira ahí la tienes sí viste cuchina ¿qué es eso coco? hay pescador que si no no vemos porque lo tengo aquí va a intentar aquí todavía nos queda un cachito de coto o sea que hay que andarlo todo esto es un no parar, ¿dónde está? mira, mira coca ahí viene coco, ¿qué hay ahí? ¡Nieve! ¡Ay madre! guapa, ¿eh? ¡Madre! ¡Eh, coco! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Te lo dije! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Me vamos a truchar! ¡Toma, a ver que le hacemos un primer plano! ¡Buena, buena! ¡Están comiendo! ¡Tienen fame! ¡Sí, sí, sí, sí! 8 y 10 Hicimos ya el cupo de truchas y reos y fijaros, última corriente aquí se acaba el coto y localizo un salmón debajo de ese arma ahora no lo veo, pero está en ese pozo porque está moviéndose hacia atrás y adelante voy a intentar cebarlo podría ser de nuevo el campano del río Esba pero ahora no lo he todo localizado tengo que ir a tientas a ver si soy capaz he ido a toda pastilla por la caña cebo y he preparado la caña a 10 metros y aquí María a ver si lo logramos y coco espero que se porte aquí tenemos a Antonio cebando el salmón a ver si hay suerte y lo logramos lo vimos de chiripa cuando ya estábamos acabando de pescar el coto no vio Antonio y claro esto hay que intentarlo a ver si hay suerte ya os voy contando Tom va a ir enfrente a ver si logra verlo en el pozo para situarse y luego cebar con con mejor perspectiva ahí aparece para echar un vistazo al pozo desde la altura a ver si lo puede localizar así a ver, a ver si lo ve nos hace una seña en el tiempo se nos echa encima me cacho esa mamá ya son ya las 9 menos 20 casi mirad a Coquín que el pobre está ahí ahora se se había tirado ahí en plancha el prudín está también agotado ya está volviendo a intentarlo a ciegas porque no ha visto el salmón no lo ha logrado ver entonces pues a intentar ahí a ver si si por un casual hay suerte y le pica una última intentona y una pena pero si no ya hay que dejarlo pero bueno el río sigue aquí y más salmones habrá que le vamos a hacer como último recurso Antonio ha ido al coche a por la caña de cucharilla para gastar los últimos cartuchos ya pero no sé yo qué pena si la verdad que es una decepción con estas cosas pero bueno qué le vamos a hacer así es la pesca pero bueno hemos tenido un buen día de pesca papi no nos podemos quejar ya ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero así es esto de la pesca 10 menos 5 aquí estoy donde aparcamos me dejé la piel no pone con el alma cucharilla quisquilla teñida quisquilla normal merucada pero el salmón no volví a verlo a ciegas el mini pocín pero yo creo que subió o que en el pocín ya no estaba porque lo fui despacito vamos me dejé la piel ahí va el coco y con esto corto ya chao y con esto y con esto no 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 no